En las condiciones más adversas, Pemex se encamina a su propio fin. Desplome mundial de los precios del petróleo, caída en la producción de barriles, recortes presupuestales, endeudamiento exorbitante y ahora accidentes trágicos como el ocurrido en el complejo petroquímico de Pajaritos. Las malas noticias persiguen a la ahora llamada empresa productiva del Estado. Los petroprecios siguen estancados y no se espera una pronta recuperación. El recorte de 100 mil millones de pesos ya pasa factura a las operaciones de Pemex y los pasivos laborales siguen carcomiendo sus finanzas. Los ingresos petroleros, junto con la producción, se siguen desplomando provocando un boquete en el presupuesto federal. La gota que derramó el vaso ocurrió el miércoles pasado. Una explosión en la planta de colorados del complejo petroquímico de Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, provocó la muerte de 32 trabajadores y más de 160 heridos. Hasta ayer se desconocían las causas de este accidente registrado en esta planta, que es operada por Pemex en Sociedad con Petroquímica Mexicana de Vinilo, filial de Mexichem, propiedad del empresario Antonio del Valle. Sin embargo, una de las causas probables del accidente que se investiga es la falta de mantenimiento en las instalaciones de la planta. Una semana antes de la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, el subdirector de producción de petrolíferos de Pemex, Jorge Humberto Freire, envió un oficio donde se solicitaba aumentar la supervisión y vigilancia de los recortes presupuestales que enfrenta la empresa. A casi una semana de la explosión en el complejo petroquímico de Pajaritos, el humo y las dudas todavía flotan en el aire. En Coatzacoalcos hay incertidumbre, no solo por el número de víctimas que ha dejado el siniestro del pasado 20 de abril, sino porque este es el cuarto incidente que se registra en lo que va de este año, dentro de las instalaciones que operan en forma directa la empresa privada Mexichem y la paraestatal Pemex. Gracias.